¿Qué es la venta de gasolina? De acuerdo con el Heraldo de México, la Amegas emitió un comunicado a sus agremiados para explicar que el problema no radica en las pipas de reparto de Pemex, sino en que los tanques de almacenamiento de la petrolera mexicana no cuentan con producto. Tras el desabasto en Querétaro, Morelia, Jalisco e Hidalgo, la Amegas detalló que las terminales de almacenamiento de Pemex en el Castillo del Salto y Satélite en Zapopan no cuentan con inventarios, por lo que no pueden recibir combustibles desde hace días a través del poliducto que proviene de la refinería en Salamanca. Ahora mismo estamos en espera de que se regularis el envío por poliducto, primero para el diésel y después para la gasolina Magna. Amegas informó que sostiene comunicación con Yamil Curi Alonso, subgerente de la zona regional de Occidente, para analizar la posibilidad de recibir pipas y dirigirlas a las estaciones de servicio como en ocasiones anteriores. Amegas dijo que enfrentan el reto de regularizar los niveles de inventario de cada estación de servicio, por lo que ya prepararon al personal de Pemex para trabajar tres turnos durante el próximo fin de semana. La asociación comentó a sus agremiados que están en su derecho de tomar medidas que beneficien a sus clientes como podría ser la dosificación de vender solo 10 litros por automóvil. Por su parte, Pemex advirtió a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, que se encuentra realizando las maniobras necesarias para volver más eficiente el traslado de combustible. Es una situación que se ha presentado solo en algunas regiones y que el abasto quedará regularizado en corto tiempo. Con información de Excelsior, el financiero y el heraldo de México, foto, tomada del heraldo de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments